Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo video de Plants vs Undead Volvemos con noticias, tengo que traeros uno o dos videos al día Para que no paran de cambiar cosas en el juego Y creo que es un tema que os interesa bastante en el canal Bueno, como sabéis, está en mantenimiento entre comillas Porque realmente no es que esté en mantenimiento Realmente sí, porque están mejorando cosas o intentándolo Pero básicamente es porque el juego no puede soportar la cantidad de gente que está entrando al juego Están entrando más de 40.000 personas, jugadores, al juego para ser granjeros El juego no soporta más de 6.000, o sea, con 6.000 están bien Pueden granjear bien, estar bien Más de 6.000 empieza a ir un poco mal y claramente 40.000 no pueden soportarlo Ahora lo traducimos todo, yo lo cuento todo bien, bien Pero bueno, os digo un poco en general lo que está pasando Y eso, que el servidor no puede Van a hacer que la salida del juego sea el día 15 al final, ¿vale? En vez del día, creo que salía el día 5, ¿no? O sea, ayer, pues sí, al final va a salir el día 15 de agosto, ¿vale? Porque si no, no pueden, sería que necesitan ese tiempo para progresar Y a partir del 8 de agosto, o sea que dentro de dos días A partir del 8 de agosto a las 00.01 UTC, ¿vale? Que son las 2 de la mañana en Alicante en este caso Bueno, vosotros poned aquí 00.01 UTC y os pondrá qué hora es en vuestro país, ¿vale? Pues básicamente el cambio que van a hacer, que es lo más importante de este vídeo Es esto de aquí, ¿vale? La solución a corto plazo A partir de las 2 de la mañana del 8 de agosto Se implementará un nuevo sistema de rotación Todos los jugadores se dividirán aleatoriamente en 4 De 4 a 7 listas, ¿vale? De 6.000 miembros cada una Cada lista puede unirse a farmear durante una hora Antes de ser expulsada de la siguiente lista Sabéis que el mensaje que os pone aquí a veces que os ponía No estás en listas blancas Sabéis que esa gente solo puede jugar ahora mismo los 6.000 primeros que entraron al juego Yo no estoy en esos 6.000 primeros, por eso no puedo jugar Pues ahora lo que van a hacer es dividirnos de 4 a 7 listas Esperemos que sean las menos posibles Porque cuantas menos listas hayan Pues más veces vamos a salir a jugar una hora al día Y ahora lo explico, ¿vale? Durante una hora antes de ser expulsado de la siguiente lista La lista no es fija Por lo que recomendamos a todos que intenten unirse al juego una vez cada hora O sea, no nos van a decir en qué lista estamos Imaginaros que hay 4 listas Pues no te van a decir Tú estás en la lista número 4 O tú estás en la lista número 2 No, simplemente vamos a estar en alguna lista sin saber en cuál Y cada hora nos va a dejar entrar al juego Imaginar que ahora mismo son las 7, ¿no? Como estoy grabando este vídeo, las 7.33 Pues de 7 a 8, bueno, de 7.01 a 7.59 Me va a dejar jugar, ¿vale? Me va a dejar jugar si estoy en esa lista Pero imaginaos que esa es la lista número 1 Pero al terminar, al ser, cuando sean las 8 Empezará la lista número 2 Cuando sean las 9, empezará la lista número 3 Y así sucesivamente Entonces, ¿qué tendrás que hacer? Pues cada hora, pues imagínate, son las 7.33 Pues venga, voy a meterme a ver si va al juego A ver si estoy en esa lista, ¿vale? Bueno, le darás a la granja Te saldrá este mensaje y dirás Ah, pues no, no estoy en esa lista Que son las 8 y 5, las 8 y cuarto, 8 y media Lo que tú quieras Pues te vuelves a meter aquí Y haces, venga, voy a ver si estoy en esta lista Y así sucesivamente Mira, pues sí que estoy Te entras y en esa hora, pues farmeas rápidamente ¿Qué pasa? Pues claramente, a los que entren en lista antes Pues las plantas se van a llenar de agua antes Si eres la última lista Pues claramente vas a estar con ya agua regada Si, bueno, te vas a tener que Si están las plantas regadas a No sé, 40 o 50 cada uno O 60, o sea, te vas a tener que acoplar O si, por ejemplo La lista es Imagínate que son 5 listas, ¿no? La 1, 2, 3, 4 y 5 de la mañana Vuelve a reiniciar a la primera Luego 6, 7, 8, 9 y 10 Vuelve a reiniciar a la primera Y así creo que me entendéis Pues cuanto más tarde es en entrar Porque tal vez Imagínate que yo A las 7 se me activa Pero yo a las 7 no estoy en casa Pues a las 7 Yo he perdido esa activación Pero tal vez A las 12 de la noche Me vuelven a activar Y como la lista Como aquí pone No es fija Como la lista no es fija Tal vez A veces estés en la Imagínate, un día Estás en la En la número 1 Y puede ser que A la 1 de la mañana Te toca jugar Pero tal vez Al día siguiente No estás en la número 1 O sea, no te conectas a la 1 Porque no vas a estar en esa lista Sino tal vez A ver, tal vez sí Pues es rotación Pues es que te toca la misma Pero tal vez te toca Al día siguiente Estar en la lista número 3 Y entonces vas a estar En otra hora Así que A la hora que justo entréis Imaginaos que yo Si me pongo el ejemplo de esta hora Imaginaos que yo Soy a las 7 hoy Pues tal vez mañana No sea a las 7 Porque tal vez Me hayan cambiado de lista O hayan añadido más listas Si necesitan Si se mete más gente al juego Y incrementen otra lista Entonces yo creo que me entendéis Es lo más importante Y quiero que quede bastante claro Y nada Y luego ya Solución a largo plazo El lanzamiento oficial Será el día 15 de agosto ¿Vale? Se necesita hacer mucho trabajo Para manejar 40.000 Incluso más Hemos intentado abrir Nuestro sistema de 10 a 15 20k Jugadores en algún momento El resultado Yo justo he entrado En un momento He llegado a entrar He llegado a meterme Casi en plan A meterme a una granja Para poner aguas Pero no me ha llegado a cargar Y me ha tirado Yo creo que justo he entrado Cuando han activado alguna de estas Pero no he podido hacer nada Así que es que no va No va al servidor Y nada Básicamente Pues aquí nos pone Que nada Que sepamos que esto es una fase beta Y que tenemos que Que saberlo Y ya está Estamos en fase beta Gente Así que bueno El juego está probando cositas Vais a poder conseguir Las plantas seguramente A partir del 8 De regar No sé Ya veremos si mucho Si poco O lo que sea Pero bueno Lo importante es ir regando algo Y ir consiguiendo Algo de rentabilidad Y lo que podáis cada uno Y ya a ver si el juego Llega a un punto clave Que se mantiene Y podemos llegar a Hacerlo ya diariamente Con tranquilidad Pero bueno Recordad que estamos en fase beta Yo voy a intentar Siempre informaros De todo lo antes posible Así que nada Como siempre Like, suscripción Se agradece muchísimo Para más al canal Y nos vemos en el próximo vídeo A ver si conseguimos Farmear un poquito Tal vez a ver si el 8 Os puedo explicar un poquito más De cómo es el nuevo farmeo Así como nada Nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Cualquier duda en los comentarios Chao